... Fue un proceso muy bueno ese, sí. Sí, yo encuentro que debiéramos haberlo hecho antes nomás, porque fue muy larga la dictadura, 17 años fue mucho. Pero fue un proceso en que todo el mundo se comprometió y ahí se formó la concertación, porque todos los dirigentes políticos estaban en función de que se acabara la dictadura. No, yo participé, sí.